En la sesión de hoy entraremos a un tema importante que tiene que ver con la epistemología de la comunicación. Pensemos juntos. El tema de hoy tiene que ver con los conceptos vinculados a la ciencia y a la teoría. Quizás la primera pregunta que tenemos es ¿qué es una teoría? ¿Y cómo se vincula la teoría con las comunicaciones? ¿Qué es nuestra disciplina y es lo que nos ocupa, lo que nos preocupa y lo que nos interesa? Ahora, miremos esta infografía de Pictolai. Acá se plantea una pregunta. ¿Qué es una teoría? Una teoría científica. Y se responde. La evolución es solo una teoría, dice esta persona. ¿En teoría es así o no es así? Pensemos. Mucha gente cree que una teoría es un supuesto, una creencia o algo que todavía no se ha demostrado. En ciencia, una teoría es un marco de trabajo que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Entonces, cuando la ciencia dice la evolución es solo una teoría, tiene razón. Es solo una teoría. Una teoría muy probada. ¿Qué podemos entender de acá? La teoría implica el estudio de fenómenos de manera coherente, de manera precisa, de manera sistemática. Por lo tanto, se van encontrando pruebas de que lo que plantea la teoría se adecua a la realidad. Muy probablemente, si hablamos de teoría, la siguiente pregunta será, ¿qué es ciencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Además, es algo muy frecuente y muy común en el contexto que vivimos. Así pues, la ciencia también tiene que ver con el conjunto coherente de conocimientos racionales, consistentes, probables, obtenidos de una manera metódica y sistemática, que comprueban los teoremas, o sea, las ciencias formales, o explican, esto es lo que le interesa en las comunicaciones, los hechos naturales o sociales, las ciencias fácticas, es decir, el estudio de un fenómeno de manera metódica, es decir, con un método, sistemática, en un tiempo determinado, pruebo eso, tomo eso y tomo eso. Entonces, de ahí que la ciencia y la teoría son elementos sustanciales para las comunicaciones. Lo hemos ido viendo en las sesiones anteriores, cómo nos comunicamos, qué se genera en el receptor, qué se genera en el emisor, cómo es el mensaje, cómo se establecen los canales, cómo se establece el contexto de la comunicación. Se ha estudiado muchísimo eso a lo largo del tiempo y a lo largo de las décadas, por eso sería importante acercarnos a esto desde el punto de vista de las comunicaciones. Pero ahí habrá que preguntarnos, ¿qué es lo que estudia las teorías de la comunicación? Ya nos veníamos preguntando qué es lo que nos interesa estudiar y cuál sería nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de las comunicaciones? La respuesta será que las comunicaciones tienen diversos y múltiples intereses, es decir, objetos de estudio. ¿Por qué? Y acá hay un elemento central, porque nosotros somos parte de una disciplina en la que coinciden varias otras disciplinas. Tomamos un poco de las ciencias sociales, tomamos un poco de las humanidades, tomamos un poco de la tecnología. Hay muchos intereses y hay muchos elementos y objetos para investigar. Muy bien, entramos entonces a un momento importante en donde ya nos vamos adentrando a las perspectivas y a las miradas que se ha tenido a lo largo del mundo sobre cómo abordamos o cómo nos acercamos a las comunicaciones. Vamos a abordar en este curso las tres escuelas más importantes, que son la norteamericana, las europeas y la latinoamericana. Aquí vemos la norteamericana y las europeas que tienen, digamos, miradas distintas. Y cuando nos referimos a distintas no quiere decir opuestas, sino pueden ser complementarias o que nos ayuden y nos hagan ver en elementos importantes dentro de nuestro quehacer como comunicadores. En las escuelas norteamericanas hay mucha influencia del conductismo y el funcionalismo. Ya habíamos hablado de que las comunicaciones son ciencias que implican otras disciplinas. Pensemos en la psicología, pensemos en la sociología, por ejemplo. Y los estudios son de carácter empírico y experimental, ¿no es cierto? Empírico es experimental, de la experiencia, de la realidad. La investigación es administrada, se plantea un tipo de investigación importante, busquemos qué es investigación administrada. Y el objeto de estudio tiene que ver con la comunicación de masas, es algo que importa mucho en las escuelas norteamericanas, con la opinión pública, con la publicidad. Por ahí está centrado el estudio de esas escuelas. Y las técnicas de investigación tienen que ver con métodos empíricos, prácticos. Por su parte, las escuelas europeas están más influidas por temas vinculados con la lingüística, vamos a decir, con las humanidades, es decir, con la semiología y el estructuralismo, también de la sociología. Los estudios son más teóricos y más históricos, ¿no? La investigación está basada en la investigación crítica, que es una de las corrientes que vamos a ver en sesiones más adelante. Y el objeto de estudio tiene que ver con la cultura del conocimiento, ¿no? El contexto, la cultura, el conocimiento, el poder, por ahí va. Y las técnicas de investigación son la observación y la reflexión. En un curso como este, será fundamental preguntarnos cuál ha sido la corriente latinoamericana en cuanto a las teorías de la comunicación y las distintas escuelas perspectivas y miradas que ha habido sobre este tema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de comunicación dentro de América Latina, a partir de lo teórico, encontraremos escuelas alternativas. Encontraremos también estudios que dependen del tema cultural, la dependencia cultural. Por ejemplo, hay temas vinculados con las teorías del desarrollo, la democratización de las comunidades, el nuevo orden informativo internacional, ¿no es cierto? Está muy planteado desde la coyuntura y el contexto latinoamericano. Y los estudios sobre las mediaciones simbólicas y las teorías sobre las apropiaciones críticas. Como vemos, cada una de las miradas en Norteamérica, en Europa o en Latinoamérica, están absolutamente centradas en el contexto que vive cada uno de estos continentes. A lo largo del ciclo vamos a ir viendo autores y teorías de cada una de estas escuelas. Y si nos preguntamos, ¿cómo así aterrizamos los contenidos que hemos visto hoy? Será importante pensar que la ciencia y los intereses desde las comunicaciones nos plantean varios retos. Ahí pensemos, ¿qué tema será importante mirar desde nuestra perspectiva profesional? ¿Qué temas nos interesan? ¿A qué temas podremos abordar? ¿Y en qué autores podremos basarnos? Finalmente, llegamos a la sección de conclusiones. Pensemos en estas cuatro ideas. La primera es que la ciencia tiene que ver con la razón y con la evidencia. Así, la investigación científica tiene un método que parte de la observación y se cierra con las conclusiones. Las comunicaciones son una ciencia transdisciplinar. Varias ciencias en esa disciplina. Y finalmente, las diferentes miradas e intereses se expresan en escuelas de distintos continentes.